La zona metropolitana de Monterrey hizo honor a su fama de clima extremo, pues luego de registrar una calurosa noche de 31 grados el jueves, la temperatura descendió a 17 grados este viernes y se registraron tormentas eléctricas, caída de granizo y hasta una tromba que afectó el municipio de Apodaca, volcando tráileres y dañando viviendas. En redes circuló un video que muestra un pequeño tornado cerca de una colonia privada, donde se observa cómo pedazos de escombro, madera y ramas de árboles salen volando por los fuertes vientos. Lamentablemente una mujer murió por los fuertes vientos al ser levantada y proyectada contra un anuncio panorámico. Se espera que las ráfagas de viento, la intensa lluvia y el granizo continúen en distintas partes de Nuevo León.